Ya estamos nuevamente con Epic Age, este excelente juego para hacer, así que que bola mi gente, que es la que hay, en el día de hoy vengo con un video hablando sobre los asedios, mecánica que está diseñada para hacerse entre las personas que se encuentran en un clan, entre un grupo de jugadores, vamos a ver todo lo relacionado con estos asedios para cuando les toque hacer el suyo, no cometan errores y todo les salga bien. Para comenzar esta guía vamos a llegarnos por acá, donde tenemos una ciudad de nivel 5, que ya mi clan está a unos minutos de asediarla, como se fijan hay varios jugadores con muchos ejércitos porque esta mecánica está diseñada para hacerse entre los miembros del clan, para hacerse entre varios jugadores. Esta ciudad es nivel 5, pero no se preocupen por eso porque todos los lugares van a funcionar de la misma manera, todos los lugares que se pueden asediar va a ser la misma manera, la manera de asediarlo. Lo que va a cambiar simplemente es el nivel de cada lugar. Estos lugares funcionan como si fueran un terreno normal, es necesario tener un terreno adyacente conquistado, ya sea por ti o por algún miembro de tu clan para poder tener la opción de asediarla. Ahora vamos a ver toda la información que nos ofrecen estos lugares cuando los seleccionamos. Por una parte tenemos que por la primera ocupación, es decir, el primer clan que ocupe ese lugar, les va a dar una recompensa a todos los miembros del clan en materiales. Luego tenemos una recompensa en oro para los que participan, solamente para los que participan en el asedio. Y después tenemos un top 3 tanto de daño a la guarnición como de daño de asedio, donde los que queden en ese top van a tener una recompensa en monedas de plata. Luego pasamos por acá y vamos a ver los defensores de la ciudad. Tenemos el escuadrón de la guarnición y tenemos el escuadrón de defensa. Cuando atacamos la ciudad, el escuadrón de la guarnición sí se elimina completamente. Ese escuadrón es eliminado, pero el escuadrón de defensa no se elimina. Ese escuadrón siempre va a estar ahí, así que cada vez que le hagamos un ataque a la ciudad, ese escuadrón va a estar ahí para defender. Luego tenemos las producciones por hora que nos van a dar todos estos lugares. Algunos dan producciones por hora y otros no dan producciones. Pero estos lugares que son las ciudades sí dan producciones por hora. Y después tenemos el límite del miembro que es un bonus que nos da por capturar estos lugares. Nos va a dar más 1. Ese es el mínimo, creo que el máximo es más 3. Cuando capturemos estos lugares nos va a permitir tener un miembro más en nuestro clan. Y después por acá tenemos estas dos hermosas barras que para mí es lo más importante. Estas dos barras son la vida de asedio. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que esas vidas son las que hay que bajar para poder capturar estos lugares. Y es lo más difícil a la hora de hacer un asedio. Porque les puedo decir que esta vida baja lentamente porque es necesario tener artillería. Porque es lo que más daño le va a hacer a estas barras. Los grupos que van con tropas normales no le hacen tanto daño como la artillería. ¿Y cuál es mi consejo? Pues mi consejo es el siguiente. Planifiquense bien y lo deben coordinar con todos los jugadores. Y coordinen una hora porque es necesario tener muchos jugadores y que la mayoría vaya con tropas de asedio. Ya que la guarnición simplemente con coordinar a los más fuertes del clan alrededor de unos 2 o 3 jugadores. Que sean los más fuertes ellos solo pueden acabar con toda la guarnición. Y después tenemos que hacer todo ese daño de asedio. Por eso de 2 a 3 jugadores que estén disponibles para atacar la guarnición. Que sean los más fuertes. Ya con eso es suficiente. Los demás pueden ir con tropas de asedio. Es decir con artillería para poder bajar más rápido estas barras. Ahora cuando comience el primer ataque va a aparecer un contador acá aquí arriba. Y cuando ese contador llega a cero se vuelve a restablecer el escuadrón de la guarnición. Por eso debemos acabar de tomar el lugar antes de que el contador termine. Esto se restablece la guarnición pero la vida que le hemos bajado a estas barras no se restablece. Eso se va restableciendo poco a poco con el tiempo. Poco a poco se va restableciendo. Esa no se restablece de así de banca. No se acaba el tiempo. Lo único que se restablece es la guarnición. Ahora después tenemos acá que en ciertos intervalos se van a debilitar estos lugares. Se va a debilitar un 10% tanto la durabilidad que es la vida de asedio como los defensores. Nosotros siempre esperamos a que se debiliten para atacar. No es que se debilita mucho pero una ayuda siempre viene bien. Ahora dentro de unos minuticos ya comienza el asedio. Voy a cortar el video por aquí para que vean cómo funciona. Para que se den cuenta que simplemente el líder es el que encabeza el ataque. Es uno de los más fuertes del clan. Va a encabezar el ataque y posiblemente el solo, un solo jugador sea el que elimine la guarnición. Y después todos vayan a hacer el daño de asedio. Ahora si en el caso de que otras estructuras de mayor nivel. Porque esto va en dependencia del nivel de cada jugador. De que el nivel que tenga su agrupación. Si un solo jugador no puede eliminarla. Porque en este caso nosotros si podemos. Pero por eso les decía tener de dos a tres jugadores de reserva. Para que cuando el primero ataque si no elimina la guarnición vaya el segundo. Y ya aseguren que solamente dos a tres jugadores sean los que eliminen los escuadrones de la guarnición. Y todos los demás se dediquen a hacer el daño de asedio. Que es lo más difícil. Bajar estas dos barras de vía. Porque si no bajan esas dos barras de vía y sacaba la energía. Pues se va recuperando poco a poco. Ahora hago el corte. Y después vemos como funciona el tema del asedio. Ya ha terminado la cuenta atrás del debilitamiento de la ciudad. Y ya está comenzando el asedio. Ya el líder va a empezar con el asedio. Y nos vamos a dar cuenta que al debilitarse la ciudad. Uno de los escuadrones de la guarnición ha sido eliminado. Y de cinco mil que tenían los asedios. Ahora tenemos dos mil quinientos. No es mucho lo que debilita. Pero es una ayuda. Y principalmente porque nos disminuye bastante. La primera barra de vida de asedio. Ahora este escuadrón va a atacar. Y vamos a ver si él solo puede eliminar la guarnición. En este caso él eliminó la guarnición. Pero quedó un defensor. Viene un segundo escuadrón. Y va a acabar con la guarnición. Y después todos los demás van a hacer el daño de asedio. Como ven empieza el temporizador. Como les decía el temporizador cuando llega a cero. Va a restablecerse la guarnición. Pero antes de que eso llegue a cero. Ya todo el mundo debe haber capturado la ciudad. Ya después que se haya bajado todo el escuadrón de la guarnición. Como les decía el escuadrón de defensa no se elimina. Entonces ya todos podemos atacar. Y hacerle daño a la vida de asedio. Dame de atacar con mis tropas. Ajá. Asediar. Y asediar. Bien. Ya he mandado mis tropas. Y ya ellas ahora empiezan a hacerle el daño a asedio. Recordar y tener en cuenta que este escuadrón al no eliminarse siempre va a estar defendiendo. Y siempre va a entrar en lucha con el escuadrón que nosotros mandemos atacar. Esto significa que si tu escuadrón de asedio es muy débil. Y no puede con este escuadrón de defensa. Este escuadrón de defensa te puede eliminar. Y entonces perdiste. Y se retira tu escuadrón que fue a atacar. Por eso no es que los defensores sean muy fuertes. Pero tampoco podemos ir con un escuadrón muy débil. Porque pueden perder y se retiran entonces de la batalla. Ahora voy a tomar el tiempo. Son las 10 y 8. Y vamos a ver que tiempo se demora en capturar esta ciudad de nivel 5. Corto el video y nos vemos dentro de un rato. Bueno. Ya casi casi no le queda vida a la ciudad. Y como se pueden fijar acá. Solamente ha pasado unos 30 minutos. Y ya hemos capturado la ciudad. Así es como funciona este sistema. Prácticamente en unos 30 minutos. Con todos los jugadores que tenemos acá. Hemos capturado la ciudad. Ya puedo retirar mis tropas. Retiro mis tropas. Porque ya hemos terminado. Y vamos a fijarnos que después que capturemos la ciudad. Nos van a llegar las recompensas acá. Que las vamos a ver ahora. Y solamente se nos va a quedar la vida verde. La otra vida que era amarilla. Se va a ir. Entonces quiere decir que cuando nosotros vayamos a quitarle la ciudad a otro clan. Que ya la haya capturado. Simplemente tenemos que bajarle una sola barra amarilla. Va a ser mucho más fácil. Porque ya esa ciudad ha sido capturada. La barra que se mantiene es la barra verde. La barra amarilla se desaparece. Y solo se mantiene la vida de asedio de la barra verde. Ahora vamos a tomar las recompensas. Que las recompensas van a ser como les decía. El oro por participar en el asedio. Y van a ser todos los recursos que nos va a dar a todos los miembros del clan. Debo decir algo aquí. Que cuando vayan a hacer el asedio. Tienen que tener cuidado con la moral que tenga el escuadrón. Porque a menor moral menos daño van a ser. Tienen que planificarse bien. Y si quieren no construir una tienda de campaña. Como muchos jugadores construyen una tienda de campaña. Y cuando mandan a su escuadrón para la tienda. Se restaura instantáneamente la moral. Y tienen 100% de moral. Lo cual no afecta el daño que hacen. Porque a menor moral afecta menos daño. Vamos a fijarnos acá en mi escuadrón. Porque yo no hice tienda de campaña. Y mi escuadrón tiene 100 de moral. Y no me reduce el daño. Pero mi otro escuadrón que lo mandé más tarde. Tiene 42 de moral. Y me reduce un 40% el daño que he llevado. ¿Qué significa esto? Que si no van a hacer tienda de campaña. Muevan sus tropas con tiempo. Para que cuando lleguen al lugar. Tengan tiempo de recuperar esa moral. Y puedan hacer el daño. El 100% de daño. Porque si no van a hacer menos daño. Tanto de asedio. Como daño normal de las tropas. Ese es mi último consejo. Por acá le estoy dejando ya. Terminada la guía de asedio. Esto va enfocado principalmente. Para que cuando vayan a hacer su primer asedio. No cometan errores. No fallen. Y vayan a lo seguro. Nos vemos en próximas reglas. Y que todo esto les haya servido de algo. Chao.